Nosotros estamos convencidos que el 80% de nuestro ideario se asumiría de una forma sencillísima por el 80% del electorado. Y hay que decirle a los ciudadanos que el impuesto más gravoso que hay para la economía es la corrupción. Hoy en Periodista Digital estamos con Alberto Pertejo y Javier Venegas, que son secretario nacional y vicepresidente respectivamente de la plataforma de las clases medias. Hoy aquí, como decimos en los estudios, es un placer poder charlar con ellos un ratillo. Bienvenido a Periodista Digital. Muchas gracias Miguel, encantado de estar aquí. Muy bien, estamos aquí porque pronto se celebrará un acto convocado que en los foros a través de vuestra página está teniendo mucho eco, que es una marcha organizada el 7 de noviembre hacia el Palacio de la Moncloa. La pregunta es obligada. ¿Qué mensaje quiere llevar directamente a la puerta de la casa del presidente del gobierno la plataforma de las clases medias? El mensaje es claro. Vamos a exigir su dimisión por cuestiones fundamentales. Primero, porque su programa electoral, que le llevó a reeditar a su gobierno en 2004, no se corresponde con la situación actual y por lo tanto carece de legitimidad de ejercicio. Entonces, lo consecuente, lo lógico en una democracia sana sería que el presidente del gobierno hubiese girado 180 grados o hubiese dimitido. ¿Cuál es la mayor contradicción que ven ustedes entre ese programa electoral y lo que ahora estamos? El pleno empleo. Se prometió el pleno empleo, que se iba a lograr en esta legislatura y el pleno empleo no solo no se ha logrado, sino que estamos lejísimos de poderlo ni siquiera vislumbrar en los próximos 10 o 12 años. Yo creo que hay que entender la democracia en el sentido pleno. Es decir, la democracia no es votar cada cuatro años y firmar un cheque en blanco. Yo creo que los gobernantes, los candidatos, tienen un programa electoral y deben ser consecuentes con su programa. Si no pueden cumplirlo y luego se dedican a mentir, pues lógicamente tendrán que dar cuentas. No dentro de dos años, porque España no se sostiene dos años más así. No es cuestión de hablar que se va a colapsar, sino que yo creo que casi cinco millones de parados no es que se vaya a colapsar, es que ya se está colapsando. Entonces, pues no vale la alternancia, aquí hay que buscar alternativas. Suele que ver un poco el Partido Popular que, bueno, pues como me dice Javier, es una alternancia, es un cambio un poco de cromos. Al final no es un cambio radical de un gobierno. Pues por un lado proclama que las cajas de ahorros hay que despolitizarlas. Y por otro, estamos viendo el espectáculo dantesco que estamos ahora viendo en estos días con Caja Madrid. Entonces, al final, cuando tú estás viendo que se predica una cosa y se actúa de otra, pues al final te quedas como poco frío. La cuestión está en que la sociedad civil, por eso se convoca este acto del 7 de noviembre, es la que debe marcar la agenda. Es decir, la que debe decir qué es lo que hay que hacer, con qué no estamos de acuerdo, a qué pensamos nosotros qué es lo que se debe hacer, porque la sociedad civil existe. Es decir, más allá de los partidos políticos, ¿no? Entonces, pues la cuestión está en que la sociedad civil debe marcar la agenda. Quien venga detrás, ahora mismo, sería casi lo de menos. La cuestión es que recoja esa agenda. Ese es el acto del 7 de noviembre. En fin de cuentas, nosotros lo que pretendemos es devolver una buena parte de la democracia hurtada al ciudadano. En fin, por ejemplo, ahora mismo se están viendo encuestas que son contrarias a un montón de leyes que está realizando el Partido Socialista. Eso es gobernar sin democracia, desde nuestro punto de vista, porque está hablando de cara a la pared, no de cara al ciudadano. En ese sentido, el no escuchar al ciudadano es una de las formas que entendemos como una falta de democracia. Si un día hubiera un 70% de abstención, obviamente yo creo que sería importante parar esa política. A lo mejor no es la solución final, pero desde luego, algún toque sí tenemos que darles. Bueno, yo creo que la abstención ya ha hablado en las pasadas elecciones europeas. Si miramos los votos en blanco, más los que no han, los que se abstuvieron, es decir, superan ampliamente, es una mayoría absoluta aplastante. Yo creo que ese es un mensaje que los políticos, la clase política sigue sin querer escuchar, porque están en otra cosa. Sinceramente, que los problemas de este país en realidad requerirían igual tres o cuatro medidas. Es decir, no es tan difícil como nos quieren hacer creer, lo que pasa es que es interesante, o es más interesante decir que todo es muy difícil. No creo que la gente se consigue que la gente se quede quieta, se sienta apática, esto no es posible, esto no tiene solución, bueno, yo lo mío. Pero no es difícil, es bastante más fácil, lo que pasa es que hay que dar el pasito y hay que, por ejemplo, acudir el 7 de noviembre a la plaza de Alonso Martínez. Pasito, pasito hasta Moncloa. Claro, el 7 de noviembre a las 12, acudir allí y empezar a hacer acto de presencia. Nosotros estamos convencidos que el 80% de nuestro ideario se asumiría de una forma muy sencillísima por el 80% del electorado. Así que no te voy a hablar.